Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por Rafinha. El brasileño se acerca a pasos agigantados al FC Barcelona después de varios meses de negociaciones donde el valor de mercado del atacante ha ido en alza. El conjunto azulgrana ha enviado su propuesta oficial a las oficinas del Leeds United con el objetivo de cerrar su traspaso esta misma semana y ponerle a disposición de Xavi Hernández para su gira de pretemporada. Así lo ha desvelado el periodista Fabrizio Romano quien asegura que todo estaría listo para que los ingleses acepten la propuesta culé. Lo dijo así. Barcelona finalmente ha presentado la oferta oficial por Rafinha. El Leeds está listo para aceptarlo. La tarifa fija será de 58 millones de euros que ascenderá hasta los 68 en complementos. El acuerdo está en las etapas finales así lo apuntó el especialista en mercado. Además también agregó que su firma se hará efectiva una vez el Barcelona cuente con el espacio en la plantilla para registrarlo. Todas las partes están esperando que el Barça esté disponible y listo para fichar a Rafinha al equipo. Luego se firmará de forma oficial. Así lo comentó en una de sus publicaciones en su perfil de Twitter. Con esta propuesta del Barcelona sobre la mesa, el Leeds descartará la que le hizo el Chelsea hace varias semanas, pese a que los Blues cumplían con sus pretensiones. La labor de Rafinha pasa por recalar en el Camp Nou desde hace meses cuando Deco da Sousa, su agente, le transmitió la oferta contractual que los Blaugrana están dispuestos a pagarle durante su estadía en Camp Barça. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Fabrizio Romano en el que detalla el acuerdo entre el Leeds y Fútbol Club Barcelona. 58 millones fijos más 10 más en variables. Gran noticia para un Barcelona que tiene más frentes abiertos. Entre ellos el de un Dembélé que está a punto de renovar. Dembélé ha sido la gran sorpresa esta tarde en la ciudad deportiva del Barcelona. Es francés de 25 años, autor de 2 goles y 13 asistencias la temporada pasada. Ha aparecido en el vestuario azulgrana y se ha conocido su presencia por una imagen de Pierre-Emerick Aubameyang en redes sociales. Lo que es una pista más que significativa de la inminente renovación de este jugador que debería ser anunciada próximamente. Desde el pasado fin de semana se sabe que ya hay acuerdo para que siga el delantero en la escuadra azulgrana. Y ahora está cerca de sellarse de forma definitiva. Y es que aquí podéis ver precisamente a Dembélé en el vestuario del FC Barcelona. Un Barcelona que se está preparando ya para los primeros partidos de pretemporada. Y Xavi ha hecho ya sus cuatro descartes para la gira por Estados Unidos. Estados Unidos acogerá al FC Barcelona a partir de este próximo sábado día en que los culés viajarán para realizar la primera parada de la pretemporada 22-23. Según asegura el diario Marca, tanto un tití como Mingueza, Ricky Puig y Brad White no acompañarán al resto de jugadores en tierras americanas donde tendrán lugar varios amistosos entre ellos un partido contra el Real Madrid en Las Vegas. Xavi ya ha comunicado a estos futbolistas que no cuenta con ellos. Por tanto, la dirección deportiva del Barça sigue buscando equipos a estos descartes para cerrar el capítulo de salidas.